¡Hola chicas chicas de youtube! Bueno, en este video tutorial os traigo un pack de iconos buscados por mi ¿Vale? Están todos buscados por mi, os lo juro, todos buscados por mi ¿Vale? Estoy subiendo ahora mismo la página y o el archivo Ya se ha subido Vamos a ver Esperad Un momentito veremos este Esperad os lo enseño, vais al link de la descripción Y Os aparecerá esto Y con los surfamos que buscáis ¿Ok? Le dais click here to start download Y os lo descargáis Fácilmente Y ya está ¿Vale? Después de haberlo descargado, os aparecerá un archivo autextraíble La icono es el famoso que buscáis Click derecha Click here o extraer aquí Y es aparecerá este para este pajarito con archivo Icon es el famoso que buscáis Bueno, son 65 elementos Bueno, son 65 elementos, son todos buscados por mi No sé si los tengo aquí Aquí les tengo algunos, aquí me he descargado algunos en este Aquí estaba buscando páginas de íconos ¿Vale? Busco páginas de íconos y bueno, así buscando, buscando pues Me aparece archivos y bueno, pues los busqué Y ya está Están preciosos, me encantaron O sea, yo, es que me encantaron, me encantaron Vienen estos Es que me encantaron, de verdad me encantaron Este, este de los ordenadores es que me encantaron Son, es que son preciosos Lo de rositas, me encantaron también Lo de este que viene del messenger Me encantaron Son preciosos Son todos estos A mí de verdad que me encantaron todos Que son todos preciosos Que, uy, perdón Que me encantaron Y bueno, espero que a vosotros os guste también Porque a mí me encantaron Pues bueno, cuando los busqué Pues busqué en páginas, busqué en internet Páginas de íconos Ay, quítate ya Páginas de íconos Y bueno Buscando, buscando Pues las cosas se encuentran, ¿verdad? Buscando y tanto Por tantas páginas Y eso, pues las cosas ya se encuentran Y bueno Están muy bonitas Todas son preciosas Les voy a enseñar otra vez Y rapidito Bueno, ya está Son preciosos ¿Vale? Bueno, pues este ha sido mi archivo El archivo de páginas De este, el famoso que voy a buscar De unos, algunos iconos ¿Vale? Pues bueno Pues ya está Esto ha sido todo Nos vemos en el otro tutorial Suscríbete a mi canal Comentar Puntuar Y pedirme tutoriales ¿Vale? Bueno, pues un besito Eh, que suscribáis a mi canal Otra vez Pues mira Gracias a todos mis suscriptores Los que me apoyan Los que están conmigo Y bueno Vamos a ver cuántos Vamos a ver cuántos Suscriptores tenemos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver cuántos suscriptores tenemos Tengo creo que 23 suscriptores Muchísimas gracias a todos A todos mis suscriptores Suscribers A ver, tenemos aquí 24 suscriptores Uy, ha subido Un suscriptor Muchísimas gracias Antes tenía 23 Ahora 24 Muchísimas gracias Va muy rápido Esto de las inscripciones Seguid suscribiendo a mi canal Seguid Adiós Bye, bye